Palacio Municipal Es casi desde el inicio de la ciudad fundada por Pizarro en que el cabildo de la ciudad se ubica en esta esquina. Este primer cabildo, edificado en 1549 con múltiples reconstrucciones por terremotos, incendios y aniegos, se mantuvo con una misma planta hasta 1860. Se cambiaron frentes, se añadió arquería de portales, pero básicamente los espacios eran los mismos. También tuvo una capilla y la cárcel de la ciudad funcionó en este lugar por muchos años. Algo que la estructura actual mantiene del antiguo cabildo son las arquerías y la galería superior abierta. Este edificio de 1860 fue totalmente estructurado al estilo francés con un frontón triangular que fue cambiando con el tiempo. En 1923 la municipalidad es consumida por un incendio y se muda al Palacio de la Exposición, pero es recién en 1941 cuando comienza su construcción en un proyecto de remodelación total de la plaza que había sido emprendido por el Palacio Arzobispal, el Palacio de Gobierno, y sería continuado por el Club de la Unión y todo el Portal de Botoneros. Los arquitectos de este edificio fueron José Álvarez Calderón y Emilio Jarterré. Ricardo de Jaxa Malachowski se encargó del diseño interior. Por dentro distinguimos una escalera de mármol blanco de dos brazos que nos lleva a una galería de cuyo techo vende una gran farola. De notar son el Salón Recepciones decorado con pinturas de Ignacio Merino, el Salón de los Espejos, el Salón Atahualpa y el Salón de Sesiones. La mención aparte es para la Biblioteca Municipal que, inaugurada en 1945, es una de las más bellas bibliotecas del Perú. Un trabajo de panelería y evanistería donde la joya es la escalera de caracol realizada por el maestro José Caicho y llena de figuritas decorativas. El techo en relieve y la balaustrada le dan un aire claustral propio de la arquitectura alemeña. Aquí se guarda el acta de declaración de la independencia firmada por los vecinos notables de la Lima de entonces, en el periodo Cabildo, entre otros documentos y objetos de valor histórico incalculable. El Palacio Municipal, un patrimonio puesto al servicio de la ciudad, poniendo en valor su pasado y proyectándose al futuro. Palacio Municipal. Nuestra Lima del Bicentenario.